Música Música Apareció muerto y acabado de violar Música Quiero una copanita, un par de rayas y ya Un mantequilloso, un pitillo y ya Una pipa, un par de pescasillas Un panique, un patraseado nomás Un h, una gerilla y ya Un par de negras, una cocada y ya Música